El conflicto con el Magisterio Nacional que desató el anterior gobierno al incumplir con el pago a las y los educadores demanda una solución integral y la construcción de un acuerdo colectivo sustentado en la confianza y la buena voluntad. Este acuerdo debe salvaguardar los derechos salariales de las y los docentes y también garantizar el derecho fundamental a la educación de casi un millón de estudiantes y el derecho a la alimentación de 675 mil niños, niñas y jóvenes que utilizan los comedores escolares diariamente. Costa Rica debe saber que la entrada en operación del nuevo sistema informático, llamado Integra 2, fue ordenada por la anterior administración sin tomar previsiones ante posibles fallas o contratiempos en la gestión de los datos. La falla de planificación técnica y decisiones políticas cerradas tienen hoy a las y los educadores en las calles, exigiendo, con el derecho que les asiste, el pago oportuno de su salario. Desde antes del 8 de mayo, fecha en la que asumimos el gobierno de la República, manifestamos preocupación y solidaridad con las y los trabajadores de la educación. Incluso una semana antes de ser juramentada, la ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora, y su equipo de trabajo se acercaron a los gremios magisteriales y abrieron un proceso de diálogo y negociación que no hemos suspendido. Compañeras y compañeros educadores, su apremiante situación económica la hemos asumido como propia. Dedicamos largas horas al análisis del problema, pero sobre todo a la construcción de soluciones al mismo. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Desde el 8 de mayo, las autoridades y equipos técnicos de Educación Hacienda, respaldados por el Consejo de Gobierno, trabajan a tiempo completo en la formulación e implementación de soluciones concretas que ya están en marcha. Tenemos los recursos económicos para cubrir las obligaciones salariales pendientes, la voluntad política y la capacidad de gestión para contribuir a normalizar la situación en el corto plazo y avanzar a esas soluciones permanentes. En concreto, adelantamos el pago ordinario del 14 de mayo al 12 de mayo. Este esfuerzo nos dio la primera visión global de la magnitud del problema que enfrentábamos. Acordamos entonces generar pagos adicionales consecutivos antes de finalizar el mes para cubrir los salarios adeudados por la anterior administración de los meses de febrero y marzo, conforme las y los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública lograran alimentar el sistema. Precisamente la tarde de este domingo se completó una nueva planilla que integra más de 3.400 movimientos, conocidos como adicionales, y así continuaremos. Mi reconocimiento a las y los trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, que hacen un esfuerzo extraordinario por procesar la información pendiente. El viernes 16 de mayo depositamos a las y los educadores más de 750 millones de colones correspondientes a más de 6.600 movimientos de las planillas de febrero y marzo. Además, el pago ordinario de la segunda quincena de mayo, programado para el día 28, que incluye lo adeudado de abril, lo haremos efectivo el 26 de mayo, adelantándolo en lo que es posible debido al tiempo que requiere el proceso de gestión de la información. Lo anterior resultó insuficiente para los gremios magisteriales, quienes nos exigieron que el pago de la segunda quincena de mayo se adelante para el día 23, lo cual resulta técnicamente imposible. Si bien disponemos de la totalidad de los recursos para ello, los expertos nos señalan que, si así lo hiciéramos, podríamos poner en riesgo el pago del resto del sector público. Esto lo hemos explicado con absoluta transparencia a la dirigencia magisterial y lamentamos que persistan en exigirnos una acción imposible. Costarricenses, como puede verse al comparar las propuestas, entre la oferta gubernamental, que también integró pagos adicionales sucesivos, y la silucitud de los gremios, sólo hay tres días de diferencia en la fecha de pago, por lo que no es aceptable que se persiste en mantener la suspensión de elecciones y la alimentación a 675 mil estudiantes. Nuestra preocupación es sincera y el esfuerzo realizado por el gobierno evidente. En aras de la transparencia, la Ministra de Educación ordenó una intervención de auditoría en los procesos de gestión de la información de planillas del MEP y propusimos a los gremios conformar una comisión verificadora integrada por ellos mismos y la Defensoría de los Habitantes, la cual no fue aceptada. Ayer, el Ministro de Trabajo también ofreció acompañarnos como garante del proceso. Como parte de los esfuerzos gubernamentales, de forma personal solicité al Poder Judicial y al Sistema Bancario Nacional, respetando el marco de la legalidad vigente y el principio de división de poderes, atender con especial consideración a las y los educadores que así lo requieran. Hemos completado al menos ocho iniciativas para atender la grave situación planteada por el incumplimiento de pago. Esto demuestra nuestro compromiso y la buena fe que nos anima. La familia costarricense heredó un problema. Nos atañe entonces a todas y todos contribuir por igual con su solución y con el restablecimiento inmediato del curso lectivo. Soy ante todo educador y padre de familia. Por eso pido a mis compañeras y compañeros docentes reanudar las clases y confiar en el trabajo que estamos desarrollando. Tengan certeza las y los educadores que no habrá sanciones ni sufrirán deducciones salariales. Sin embargo, el tiempo se agota, por lo que apelo con vehemencia a la responsabilidad, vocación de servicio y solidaridad que caracteriza al personal del Magisterio Nacional. Les invito una vez más, fraternalmente, a reiniciar las clases sin demora. La patria así lo demanda. Buenas noches.